Episodio 20 de Wolf Reflections Episodio 20 de Wolf Reflections ¿Qué es ser una persona perseverante? Se considera una persona perseverante aquella que percibe sus objetivos con tesón y dedicación y aunque falla en el intento, va a intentarlo hasta acabar con lo que ha comenzado. Con esto aumente, me gustaría compartirles una anécdota personal en la cual gracias a mi perseverancia, pude cumplir mi objetivo después de muchos años de intentarlo, de ser individuo del Champions de Atletismo. Era 2019 y yo estaba disputando el Championship. En el Día del Founders, me terminaron dando el trofeo a mí por un error de conteo. Sin embargo, el lunes siguiente fui a dar con el profesor Marvaldi para remediar el error y que le den el trofeo correctamente a Juan. Si bien estaba triste, eso me dio más fuerza para encargar la temporada de atletismo del año siguiente. Dos años más tarde y luego del año donde no pudimos competir a causa del COVID, volvíamos a tener las pruebas de atletismo y consigo el Founders Day. Esta era mi oportunidad para conseguir mi tan ansiado objetivo. Ni me enteré que el Founders se iba a llevar a cabo, me puse manos a la obra y comencé a entrenar. Hice entrenamientos aeróbicos en la cinta y cuando pude, me quedé a entrenar después de hora a entrenar en la pista. También pude saber que la cantidad de eventos en los que uno podía competir era limitado y, consecuentemente, tuve que adaptar mi estrategia para poder maximizar mis chances. Fueron dos o tres semanas largas en donde todas estas pruebas se llegaron a cabo. Poco a poco iba compitiendo e iba sumando puntos tanto para la House como para el Championship. También estaba al tanto de los resultados de Matías y de Juan, quienes eran mis rivales. Eso me generaba una presión interna, la cual también me ayudaba a entrenar más fuerte y dedicarle más tiempo. Finalmente, gracias a mi continua perseverancia, pude salir campeón individual champion de Intermediate. Esto me da fuerzas para proponerme nuevos desafíos y, por qué no, más exigentes. Con esta anécdota, comprobé personalmente que ser perseverante te acerca definitivamente a tus objetivos. Muchas gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.